Hola a todos, bienvenidos. Hoy les enseño en este video como pintar cejas canosas con jena e índigo. Mi modelo tiene las cejas tatuadas, pero resulta que como tiene canas en ellas, estas hacen contraste con el tatuaje y se notan mucho. La solución, jena e índigo. Preparamos un poquito de pasta de jena, apenas una media cucharadita con un poco de agua caliente. La aplicamos con un pincel y esperamos por lo menos dos horas. Quise dejar la pasta en las cejas menos tiempo, pero la verdad las cejas son bastante difíciles de pintar. Es un pelo bien grueso y necesita tiempo para que el color penetre. Luego de enjuagar, vemos como la cana toma la típica coloración cobrisa de la jena. A continuación preparamos un poquito de pasta de índigo con agua tibia. Aplicamos abundantemente sobre las cejas. Ahora tape con plástico para asegurarme que las canas estén bien cubiertas y no se seque la pasta. Acá hago un paréntesis para aprovechar y enseñarles que mi modelo también se tiñe el cabello con jena. Ella usa una mezcla de jena e índigo en partes iguales y obtiene un hermoso color marrón para sus canas. Bueno, ahora sí, sigamos con las cejas. Pasadas las dos horas con el índigo en las cejas, enjuagamos con agua y miren, no más canas. Las canas quedaron negras y muy naturales. No puedo negarles que el proceso fue muy largo, pero personalmente creo que valió la pena. Si tienen muchas canas en las cejas, pueden animarse a probar los tintes vegetales, que no son dañinos, sino todo lo contrario. Y como siempre, espero que hayan disfrutado de este video. Adiós.